Esta semana en Gobierno en Acción El alcalde Enrique Peñalosa visitó la localidad de Santa Fe para verificar los avances de la cancha sintética de la mina y la reconstrucción de la calle 30 El secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, presentó en el Congreso Nacional de Infraestructura el avance de inversión en las alcaldías locales, garantizando la transparencia y la eficiencia del gasto El distrito comenzó la recuperación del sector de vereditas en Kennedy para retomar el proyecto de la avenida longitudinal de Occidente, Aló, que desembotellará la movilidad de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy Las familias de este sector están recibiendo alternativas para su reubicación También en las localidades de Los Mártires y Puente Aranda se adelantó una jornada de recuperación del canal Comuneros Presentamos ante los gremios y organizaciones de parqueaderos y a FENALCO los resultados de la estrategia Parqueadero al Día, la cual busca proteger los derechos de los usuarios de estos establecimientos Se inauguró la novena Casa del Consumidor, esta vez en Chapinero, brindamos a la ciudadanía una mejor calidad en atención El secretario de Gobierno participó en el evento de reconocimiento a los 30 años de la Asociación Aso San Diego en el Centro Internacional de Bogotá Resaltó su corresponsabilidad en el progreso de la ciudad Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos